Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Platicamos en exclusiva con Pablo Cherwell, analista de Rabobank, nos habló del superpeso y su impacto en las exportaciones de cerdo y res, que debido a la inflación y las tasas de interés del Banco de México han caído en doble dígito a lo largo del año. La porcicultura sonorense expresó que la Proposición 12 de California es producto de una acción unilateral estadounidense, la cual podría violentar los tratados comerciales entre ambas naciones. Hasta la semana 35 de este año, México ha posicionado en Estados Unidos 2% más carne de cerdo que lo cifrado en el mismo lapso de 2022. El GCMA indicó que esto se detalla con el envío de poco más de 30.000 toneladas de cerdo. El gobierno francés notificó a la Unión Europea que de aprobarse su proyecto de ley, se prohibirá usar algunos términos cárnicos para referirse a los productos análogos de origen vegetal. De esta manera protegerá el derecho a elegir de los consumidores. La Organización Mundial de Sanidad Animal estima que en los 183 países que la conforman, iniciará una vulnerabilidad sanitaria debido a la escasez de personal veterinario. Ante esto solicitó generar políticas públicas para revertir el escenario. Muchas gracias por acompañarnos en la prueba del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.